Hola amigos, les habla Mono Evidente y estas son las poniciones sin censura del mes de noviembre. Del mes de Dios, del mes once, el mes cabalístico, no por nada es el once once. La puerta al destino, la puerta a lo espiritual, la puerta completamente a las revelaciones divinas. Lo que sea en el cielo, se hará en la tierra. Hay dos cartas muy importantes que van a estar dominando completamente todo el mes. Que va a haber una revelación en el cielo. La gente va a empezar a voltear a ver y van a ver dos jinetes del apocalipsis. El caballo blanco, el caballo negro, el apocalipsis completamente de la guerra, el jinete de la hambre, de la hambruna. Que van a estar rondando los días once y trece y veintisiete de noviembre. Esos días van a ser cabalísticos, que los dos jinetes van a estar sueltos. El jinete de la guerra provocando completamente países de Asia, como la India, China, países de turbante, como árabes, como el mismo Rusia, como el mismo completamente Corea del Norte y Corea del Sur. Pero América no se queda libre. También una Venezuela, una Colombia, Nicaragua, Chile, México, van a estar provocando violencia. Van a estar provocando guerra. Van a estar provocando los jinetes del hambre. Y van a estar provocando el jinete del caballo blanco. La muerte en esos países. Es un mes de revelación divina. Es el mes de Dios. Pero no, no crean. Dios no te castiga. Dios es justicia total. Y está poniendo su orden antes que terminemos con la tierra misma, señores. Dios está teniendo clemencia sobre el ser humano. Y va a haber completamente varias líderes sociales, espirituales y líderes políticos que van a querer detener esa guerra. Ahora, ese cambio climático, esa destrucción completamente del ser humano para empezar a salir de adelante. Estamos a tiempo. Ya les dije que la revelación del fin del mundo, la revelación completamente va a ser el 11 o 13 de noviembre del año 2031. Estamos a tiempo. Faltan 10 años. Hay que detener completamente y Dios en su infinito poder y en la gracia divina y en el amor al mismo ser humano quiere ayudarlos. Quiere completamente enderezar el camino antes de destruir completamente la tierra. Por eso la carta de la salvación, que es la carta del mago, me dice, pide que se dará. Pidan, recen, sean más espirituales, crean en Dios, díganle no al diablo. Pero a Lucifer, deténgalo completamente. Deténgan completamente esas visiones. Pero ¿qué va a pasar el día 9 de noviembre en la ONU? ¿Qué va a pasar el día 13, el día 11? ¿Qué va a pasar con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ha estado completamente provocando a los jóvenes? ¿Qué va a pasar en el país de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, de Honduras? No se pierdan la segunda parte. No se pierdan la revelación real completamente de los países en cambio total. No se pierdan después del día 11. El día 11 voy a subir la segunda parte de Predicciones sin Censura del mes cabalístico de Dios. A las 11.11. A las horas de la puerta del destino espiritual. Lo que he comentado y las visiones que he comentado se aproximan.